resolvamos este ejercicio tenemos lo siguiente tenemos un rectángulo entonces tienes que dibujar obligatoriamente un rectángulo y lo dibujamos de la mejor manera que podamos uy el supercheco me ha salido como no me gustó voy a aplicar algo donde estás dibujar formas automáticas aquí estás las formas automáticas así me va a ser y súper derecho esta figura es un rectángulo y es un rectángulo cuya área es decir la parte interna del rectángulo a todo lo que estaremos pintando por acá todo todo esto de acá toda esta parte que estaremos pintando la parte interna del rectángulo mide 60 metros cuadrados su longitud es el doble de su anchura ahí hay dos dimensiones torrenta muriendo dimensiones tiene el ancho y tiene la longitud o el largo alguno de ella dice que su longitud es el doble del ancho eso quiere decir que la longitud es el doble la longitud es el doble del ancho como no conocemos el ancho vamos a la letra que siempre usamos que es la x entonces como estamos diciendo que a es lo mismo que x ya no colocamos acá colocamos x colocamos esto tendríamos 2 con este dato ya podemos resolver el problema y encontrar las dimensiones es decir el ancho y el largo del rectángulo nosotros vamos a recordar que el área de un rectángulo es igual a la multiplicación del ancho por el largo eso debes recordar y el área tenemos el valor que es 60 el ancho es x por el largo que es 2x como se multiplica x por 2x sería 2x al cuadrado y este es igual a 6 a 30 que si pongo a 60 2 60 entre 2 es igual a x al cuadrado y tú continúas haciendo eso y te queda que en 32 es 30 me traiciona las formas x al cuadrado es igual a 30 ahora hay que tener mucho cuidado porque esa obviamente no es tu respuesta en este caso hay que hallar x y x va a ser igual a la raíz cuadrada de 30 cuáles son las dimensiones nuevamente por favor ya cuáles son las dimensiones del rectángulo entonces tiene dos dimensiones hemos dicho para poner la respuesta el ancho y tienes que el largo esas son las dimensiones el ancho como puedes observar dice que es x pero x es raíz de 30 entonces simplemente colocamos raíz de 30 y el largo es el doble no sea dos veces raíz de 30 y ahí ya tienes todas tus respuestas ahí ya tienes todas tus respuestas aquí lo pintamos lo pintamos para que no olvides que es la respuesta no te olvides unirte y en este caso 2020 todoszych todo 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 siempre